Yo te digo una cosa, este día ves mi familia, mis hijos, mis hermanos, mis amigos, que van de conocida, escuchan y dicen, o miran, se me dio el gordo, se me dio el raro medio, se me dio el gordo, se me dio el gordo, y todo lo que hacen, hacemos pues también. Mandamos personas, o uno mismo lleva cada uno de las flores, veladoras, cualquier cosa, pero ya para qué, ya para qué, si ya uno ya no, no huele, no come, no bebe, no mira, no siente uno nada, ya no está uno aquí, ya para qué. Ni siquiera supe que te interesaba, que me querías, que me conocías. ¿Por qué no? Una llamada, nomás ahorita ya, una llamada, un saludo, algo, una seña. No hablo de dinero yo, no habla, ahorita llámame, dime qué te importa, que estoy vivo, ya muerto, ya para qué, ya no siento nada, ni voy a ver nada. Es como una planta que se plantea en el desierto, no da nada, ni se le da para nada. Ahorita es el momento. Ya para qué. ¿Viste la portada, un fallecio de gordo? Sí, mis hijos, estoy muerto en vida. ¡Gracias!